Esta es la avenida Cocoteros que está totalmente cerrada por la zona de Nuevo Vallarta. Los ciudadanos están manifestándose y están decidiendo quitar todo lo que obstruye el camino de esta avenida Cocoteros en Bahía de Banderas, que colinda con Bucerías y Nuevo Vallarta. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en nuestro portal de Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit. Y esto es lo que está pasando en estos momentos aquí, aquí en Bahía de Banderas. ¡Hasta la salvación! ¡Hasta la salvación! ¡Hasta la salvación! El pueblo, lo que pide, el pueblo, que escuche la voz del pueblo. No somos dueños de esta gran bahía, no somos dueños de este lugar. Eso es prestado, estamos aquí de visita. Basta de restricciones y bloqueos. Eso, Enrique, eso. Eso. Exactamente, y así lo viviendas como la bahía más saludosa del mundo, no, eso, eso es lo que no lo es. ¡Bravo! ¡Alabar! 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 ¡Cocoteos! ¡Cocoteos! ¡Libre! Esta es la avenida Cocoteros, le comento. Es donde estaba programada la manifestación de parte de la ciudadanía. Pues usted puede apreciar, ya hay libre acceso por parte de la ciudadanía que ya abrió esta zona. Esta es una que estaba cerrada, ¿por cuántos años estaba cerrada esta? Pues como desde el 2005. Desde el 2005 privatizado. Y ahorita ya los ciudadanos... Con gente de seguridad. Gente de seguridad de los condominios de aquí no vayan a... Con el que ni muestro de tu condominio. De Flamingo. De Flamingo. Ok, pues usted está apreciando ya, están quitando las vallas. Se están quitando las cadenas, lo que estaba bloqueando aquí en esta zona. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Que se nos lleven los delquilos. A ellos les va a servir de ayuda. Para tener que los dineritos, todo este fierro hay que ponerlo ahí. Para que alguien venga y se lo lleve. Este es el mismo tipo de alimentación, otros05. Así es. Vamos a permitir que las piernas vayan, están quitando la cármula, colitas. La cámara está activada con la plaza. Aquí está en vivo ahora. Después ya estáis. Aquí está en vivo ahora. Es un tubo más largo para esta palanca. en esta zona se encuentra una patrulla de la policía estatal preventiva esta es la patrulla de la policía estatal que llegó hace unos minutos pero que no han intervenido absolutamente nada solamente están cuidando que pues no se salga de control esto y que haya puede alguien pueda salir lastimado usted puede apreciar la manifestación del lado de buserías pues quitaron la pluma quitaron la cadenas y las cintas que estaban tapando y pues de este lado ya llegando a los condominios de maestros de flamingos en nuevo vallarta pues usted puede apreciar que ya hace unos momentos y ahorita todavía están quitando en los barrotes y las cadenas que están tapando el paso aquí en esta zona que colinda con buserías y flamingos nuevo vallarta esto es la avenida cocoteros la avenida cocoteros en bahía de banderas nuevo vallarta buserías y 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 sería el más como ven ya con esto ya entra un carro bueno vamos a por terminar nuestra transmisión esto fue la manifestación de la ciudadanía la gente vecinos de buserías así quedaron los anuncios que decía prohibido el acceso a vehículos motorizados y eléctricos con dominio maestro flamingos pues ya están en el suelo ya los tumbaron sus condominios maestros flamingos y esta es la gente la gente que vino a abrir el acceso a avenida cocoteros que pues como usted lo escuchó ya tenía varios años cerrado y ya en estos momentos taparon hace unos días hubo gente que estaba manifestándose y los agentes de seguridad privada pues lo sacaron ahorita en estos momentos ya los agentes de seguridad nomás están dando vueltas y vueltas pero no llegan aquí a la zona como lo hicieron hace unos días con la gente que corrieron corrieron de esta zona que hoy ya está libre entre la gente que estaba la semana pasada que que corrieron fue José Manuel Venegas José Manuel Venegas fue el que fue corrido la vez pasada y esta vez pues es el que encabeza esta manifestación junto con ciudadanos de aquí de Bahía de Banderas muy buenas tardes en unos momentos estaremos informándole en una nota aparte para nuestros seguidores de Noticias PB Noticias PB Nayarit nos vamos buenas tardes gracias por seguirnos estaremos al pendiente de todo lo que ocurre aquí en Bahía de Banderas